Es importante para Visa tener presencia en el Blockchain Summit de Panamá porque nos permite acercarnos a este ecosistema, a esta comunidad y hablar de las bondades de nuestra estrategia de Red de Redes, donde podemos facilitar el movimiento desde varias redes hacia varias redes y donde le podemos sumar una capa de servicios de valores agregados a la transacción. Sabemos que la adopción de las monedas digitales mayores en mercados emergentes como América Latina, las credenciales Visa pueden servir como ese puente uniendo a estas dos redes.